Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tu quieres yo te lo puedo bailar Oye mira mira como suena el compás Si quieres yo te lo bailo yo te lo puedo bailar Primero con una pierna y luego con la otra el compás Si quieres también te canto yo te lo puedo cantar Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar Si señores Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tu quieres yo te lo puedo bailar Oye mira mira como suena el compás Y así comenzó la fiesta cantando de corazón Y ya se formó la rumba, ay la rumba del bongo Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tu quieres yo te lo puedo bailar Oye mira mira como suena el compás El ritmo de los cubanos y los gitanos al compás Es una merca explosiva que es buena para gozar Mi Juan coge el bongo de los cubanos y los gitanos al bongo Perico con su guitarra y los gitanos al bongo Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tu quieres yo te lo puedo bailar Oye negra mira como suena el compás Y así comenzó la fiesta cantando de corazón Y ya se formó la rumba, ay la rumba del bongo Con este ritmo salsero con este son tan rumbero Si quieres yo te lo bailo yo te lo puedo bailar Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tu quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira como suena el compás Oye, negra, mira como suena el bongo Oye, negra, mira como suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira como suena el compás Pero mira compadita, mamá, ay que bueno Ese compadita